Para las malas hierbas, luego te ahorras aquí unas cuantas de horas de quitar malas hierbas. Y antes de plantar, echaremos un chorrito de agua a cada agujero. Estos agujeritos que tiene para plantar, le echaremos un chorrito. Una vez que ya le hayamos hecho el chorrito, plantamos y ya no regamos hasta dentro de dos semanas. Que la raíz entre bien adentro. Porque si regamos, lo único que conseguimos es que la planta se estira, se estira y no echa raíz. Bueno, vamos a por el agua. Bueno, ya tenemos aquí la regadera. Y le echaremos, como hemos dicho, un chorrito de agua a cada agujero. Bueno, pues ya lo tenemos todo regado, los agujeritos. Y nos vamos a por los tomates. Que los tenemos aquí. Bueno, pues ya los tenemos presentados. Todos los tomatitos. A punto ya de... De colocar en su sitio. Lo que os voy a enseñar es la raíz que tiene, tan bonita y tan blanca. Fíjate que tallo. Limpio, limpio, limpio. Vale. Y esto es. Ahora lo cogemos. Lo plantamos. Y en tres horas están tiesos completamente. Esto es muy fácil. Esto es. Hincarle. Y meter dentro. Sobre todo, bien, bien, bien adentro. Bien adentro porque... Contra más adentro, más raíz. Y lo que manda es la raíz. Por lo menos... A mi amigo Antonio le salen de olas. Y el otro igual. Bien adentro. Ahí. Ahí. Un poquito de tierra. No os preocupéis. Si cae mucha tierra en el plástico porque así al cabo... Luego se arrega. Cuando se tenga que arreglar o cuando llueva. Y queda limpio. Y el otro es igual. Ahí. Y bien adentro. Un par de puertas. Veis la profundidad que tiene. Ahí. Que lo que manda es la raíz. Como decimos. Es el corazón. Pues vamos a plantarnos. Y luego seguimos. Por cierto, estos son tomates de colgar. Para tener todo el año. Bueno, pues ya está. Ya está plantado. Ya tenemos aquí las cubateras. Ya tenemos aquí las cubateras. Todo lo que plante uno. No es lo mismo que ir a buscarlo. Porque luego no sabes lo que compras. Y de esta manera... Siempre sabrán lo que planta. Bueno, vamos a seguir para adelante. Ahora vamos a por tomates de pera. Por cierto, acordaros que siempre le ponen la etiqueta. Que luego... Hay problemas. Hay una mezcla que ya no se sabe ni qué tomates son. Mucha miel. Y pera. Y aquellos son los de colgar. Bueno, vamos a seguir plantando. Aquí tenemos los tomates amarillos. Que son muy buenos y muy tiernos. Aquí tenemos malmarde. Cotebou. Tomates rat. Y tomates tigre. Este es un plantado por la dalila. Una niña de cinco años. Para que veáis... Que nada es difícil. Si tienes un poquito de... De ganas. Venga, vamos a plantarlas. Bueno, ya tenemos la otra tirada. De tomates. Malmarde. Amarillo. Y por cierto, es diferente la planta. ¿Veis? Es muy diferente. Una. A la otra. Tomate tradicional. Y allí tenemos... El rat. Un buen tomate. Verás que grande se hace. Bueno, ya tenemos tres filas. Con su plástico negro. Para las malas hierbas. Bueno. Estos son los tigres. Aquellos están para colocar. Y llegamos colocando. Aquí estoy. Os recuerdo. Bien adentro. Bien adentro. Los regalos. Porque todos los que rega. Es estirar la planta. Que eso es lo que a mí me pasaba antes. Me creía que por regarlo. La planta. Iba a echar mejor. Mejores tomates. Y la verdad que no. Tiene que llevar el agua. La justa. Cuando ya eche la flor. Entonces ya. Cambia la cosa. Con dos dedos. Bien adentro. Que no le pasa nada. A la planta. Me lavame. Se coloca adentro. Se coloca adentro. esto va rápido lo que más cuesta es hacer mal las cosas porque si las hacen mal luego te da problemas y al darte problemas ya son todos trazos aquí tenemos los otros los de vos buen tomate esto la verdad que es pata negra no es cualquier tomate ahora hay que echarle su abono y hay que cuidarlo como Dios manda si no luego no sale como tiene que salir tiene que estar bien alimentado con la tomatera tiene mucho abono hay que ir a la raíz más blanquita es lo importante cuando la raíz empieza a ponerse amarillenta entonces ya ya no va muy bien y si es que no ha pillado mucha agua y por eso empieza amarilla no es nada bueno ya nos quedan tres ya veis que no no es nada difícil una perra por allí y es que no se está quieta ni debajo agua y me lo voy a coger y me lo voy a tirar todo no es que la verdad que se porta bien yo la tengo ahora ve que va afuera bueno pues esto es lo que hay una hora hace que están plantadas y fíjate fíjate que parece que haya crecido 10 centímetros las ganas que tenían de salir fíjate una buena tirada con el plástico negro no necesitas ni guiñola ni cuerda ni nada se le hacen los agujeritos y ya lo tienes de un año para otro después este plástico no se estropea esto luego lo coge lo lavas bien y para otro año y vuelve a plantar otro año y así de un año para otro bueno luego cuando ya vayan creciendo pues ya ya os lo iré enseñando mire de las patatas allí como las tengo de bonitas la verdad que están muy bonitas 25 días tienen las patatas para tener 25 días la verdad que están muy grandes y verdes completamente y ni un riego de riego nada cuando tenga flor ya veremos si cuando tenga flor le echaremos empezaremos a añadirle agua y bien de agua para que la patata engorde bueno pues aquí estamos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau Gracias.